Nuestro objetivo en esta ciclovía boreal de 10 kilómetros que opera alrededor del estadio Chivas y de la Villa Panamericana es que se convierte en un centro seguro para el entrenamiento, de capacitación y promoción del ciclismo deportivo. Veo a muchos deportistas, a muchos amigos, paseos que realizan, paseos nocturnos, paseos que han iniciado desde hace mucho tiempo, deportistas, que además de lo que realizan, es su pasión este deporte, el ciclismo. Por eso me da mucho gusto que el día de hoy estemos reunidos aquí para este proyecto. La reflexión tiene que ver cuando trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil, cuando trabajamos con la iniciativa privada, cuando logramos que participen los diversos niveles de gobierno, cuando se hace política de la buena para construir, se logran proyectos como este. Proyectos que con una mínima inversión tienen un gran impacto social. Y eso es precisamente lo que el gobernador nos ha instruido a todos sus colaboradores. Se ha logrado algo muy importante para Jalisco. El poder trabajar en conjunto todas las autoridades, la Secretaría de Vialidad con el señor Gudiño, lograr que la parte privada y la parte pública trabajen en conjunto para un proyecto como este. Qué bueno que se dio aquí en OmniLife, qué bueno que se planeó todo el estadio y todo el conjunto para lograr establecer una promoción de deporte y qué bueno que el ciclismo es la primera que se establece aquí. Gobierno de Jalisco Bienestar, mereces estar bien